... Hola y bienvenidos a Space. Lo crean o no, hay una conexión entre los chinches de la habitación de un hotel... ...y el módulo Filae, y entre la energía geotérmica y la emisión a la luna Smart 1. Estamos con emprendedores que han traído a la Tierra la tecnología espacial... ...pero primero más noticias del universo. Sentinel-2A es el segundo satélite del programa de vigilancia medioambiental europeo Copernicus. Su construcción ha terminado y está listo para su lanzamiento en junio. Ofrecerá una nueva visión de los cambios en la vegetación y el uso del territorio. Los científicos de la NASA han desarrollado un concepto para enviar un submarino... ...a explorar los lagos de Tano y Metano de Titán, la mayor luna de Saturno. Y los astrónomos han admitido su desconcierto ante los 250 kilómetros de niebla en la atmósfera de Marte. Nadie sabe de qué se trata. Para nuestra principal historia de hoy hemos viajado a España y al Reino Unido... ...para conocer a algunos empresarios de esta tecnología espacial. Nuestra primera cita tiene lugar en un campo cerca de Barcelona... ...con una nueva empresa cuyos productos literalmente están despegando. Bueno, este es nuestro dron de creación propia, el cual utilizamos tecnología espacial para la navegación autónoma. Los drones autónomos usan una versión del sistema GPS mejorada con una precisión de hasta 2 centímetros. Una de sus líneas de negocio es utilizarlos para vigilar campos de cultivo de gran tamaño. Hoy haremos un vuelo, un vuelo principalmente en primero en manual para testear la gimbal... ...porque la estamos implementando por primera vez y si nos da tiempo después haremos un vuelo autónomo también. Cuando no están volando los ingenieros de drones están en la incubadora de empresas de la ESA en Barcelona... ...una de las 11 que hay por toda Europa. Aquí se asesora a estas nuevas empresas, se les proporciona un espacio... ...y se les dota de 50.000 euros para inversiones en tecnología. Pero primero tienen que demostrar que poseen un negocio viable de tecnología espacial. Lo que hacemos es básicamente evaluar dos cosas. Primero si la tecnología presentada es un servicio o un producto innovador. Y segundo, evaluar el plan de negocio. En este centro, dirigido por Barcelona Activa, hay una empresa que usa los servicios satélite de una forma diferente. Desarrollan sistemas de banda ancha en Internet y VoIP, incluyendo un servicio para embarcaciones. La innovación que hemos desarrollado en el ESA-VIC de Barcelona es precisamente que cualquier barco pueda tener unos servicios de Internet y telefonía... ...como si estuviéramos conectados en tierra. Su tecnología intenta utilizar menos ancho de banda que otros sistemas, pero obteniendo, sin embargo, el mismo resultado. Puede hablarle de un caso en concreto, de un barco, un megayati, concretamente en el Caribe, que había quedado incomunicado... ...y nosotros lo solucionamos en cuestión de horas, de manera que este barco ahora mismo recibe un número de telefónico alemán... ...y también uno canadiense para poder atender a sus clientes y los negocios que lleven a cabo. Nos vamos ahora a Harwell, cerca de Oxford, para conocer a empresas inspiradas por FILAE, por astronautas y por una reciente misión a la Luna. La incubadora de empresas de la ESA apoyó a TAC Morgan cuando empezó a utilizar los conocimientos obtenidos durante su trabajo en el módulo FILAE... ...para desarrollar un sistema que permite saber si hay chinches en una cama gracias al olor que desprenden. El año pasado aterrizamos en un cometa y construimos un pequeño instrumento llamado Ptolomeo, un laboratorio químico del tamaño de una caja de zapatos. Ahora estamos introduciéndolo en la industria hotelera, en particular queremos estudiar estos pequeños bichitos, los chinches, en los hoteles. Lo probamos con nuestro instrumento, quitamos el aire del tubo. Es lo mismo que hicimos con FILAE, aspiramos la atmósfera, la atrapamos en una caja y luego la sometemos al espectrómetro de masas. Después hacemos el análisis. Otra innovación de Harwell ha sido tomada de la investigación espacial de hace 50 años. Ahora se utiliza en un aparato de monitorización del corazón y la salud. Esta es una nueva forma de medir la actividad eléctrica del corazón. Ahora vamos a combinarla con una monitorización acústica de temperatura, de acelerometría, que es simplemente el movimiento que se hace al andar. Viene de una innovación de la NASA de finales de los 60, cuando querían monitorizar la actividad cardíaca de los astronautas en el espacio. Las misiones espaciales forzaron los límites de lo posible en ingeniería. Este proyecto ha sido puesto en marcha por dos graduados de la Unidad Incubadora de Empresas. Han logrado un revestimiento nanomaterial de vanguardia para intercambiadores de calor. Nuestra innovación procede de un trabajo realizado en una misión de la ESA de hace 10 años, la Smart Uno, con tecnología de revestimiento. Conseguimos aplicarla en la creación de nanostructuras que poseen unas propiedades fantásticas para transferir energía, un 300 o 400% más rápido. Esta tecnología se volverá a utilizar en futuras misiones espaciales y este año será aprobada por un laboratorio de energía geotérmica en Alemania. La parte crítica de nuestra innovación es que podemos utilizarla en estructuras muy, muy complejas. En tuberías, en ranuras, incluso en el centro de un intercambiador de calor con una superficie muy compleja. Eso es un verdadero descubrimiento porque te permite tener un aparato intercambiador de calor más pequeño, más ligero y más eficiente. Desde luego, transformar la tecnología espacial en un negocio en la Tierra no se hace de la noche a la mañana. Lo más difícil es ayudar a que una empresa se convierta en negocio, porque al principio suelen comenzar con algo que es muy técnico o muy científico. Así que tienen que adaptarlo a un verdadero plan de negocio que sea capaz de funcionar. Mientras están aquí, los emprendedores también aprovechan para hacer contactos. Estamos en un hub donde hay muchas empresas que están desarrollando temas con el espacio. Tenemos delante, puerta por puerta, una empresa que trabaja con telecomunicaciones por satélite. Pues nosotros, para mejorar nuestras comunicaciones, podemos trabajar con ellos. Entonces, el networking que esto nos permite, seguramente, es uno de los puntos más fuertes que nos permite estar aquí. Hasta el momento, unas 200 compañías han pasado por las incubadoras de negocio de la ESA en Europa. Ahora pasamos al segundo episodio de nuestra serie Academia de Astronautas. Thomas y Andreas están dominando el módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional. Hola, soy Tomá Pesqué y entreno en el Laboratorio Europeo Columbus a bordo de la Estación Espacial Internacional. Seremos especialistas, responsables de todo cuanto ocurra en Columbus, lo que implica conocer cada rincón del laboratorio. Cuando logren avanzar en sus entrenamientos, empezaremos a añadir problemas para que estén preparados ante cualquier posible incidencia. Para ser un buen astronauta, tienes que ser, además, humanitas. En caso de que un meteorito golpee la cubierta, tienen que ser capaces de salir a inspeccionar, encontrar dónde está el problema y repararlo. Soy un gran optimista como todos. No pensamos en que puede ir mal, aunque nos preparamos por si acaso. Eso es todo por ahora. El mes que viene pondremos nuestra atención en la ciencia de la misión Rosetta. Hasta pronto.